Hola para el Comité de Salud Física y Mental, de la mano de la colega psicóloga Amparo de los Reyes. Gracias por unirse a esta iniciativa. Son muchas personas que se están interesando en esta ayuda individual y para su comunidad, donde estaremos tratando temas importantísimos como es conocernos desde nuestro cerebro, esa parte cognitiva, trayendo más pensamientos racionales a nuestra vida, esos pensamientos laterales que nos ayudan a crear, a construir unas ideas diferentes, ideas que nos edifiquen. También conoceremos más de nuestra personalidad, que nos vuelve más eficiente, qué falencias podemos estar presentando en nuestra personalidad que evita que lleguemos a escalar la meta. También conoceremos cómo estimular áreas perceptivas, áreas motriz, sobre todo esa área motivacional que nos llevará a crear y lograr proyectos de vida en pro del desarrollo personal. Muchas gracias y ánimo con este comité que está muy chévere.